Y tenemos más información, representantes del Q4 solicitaban la prórroga de la vigencia de la cédula de vecindad con el propósito de garantizar uno de los derechos de la ciudadanía. También lo ha hecho y lo veremos a lo largo de estos reportajes. El Presidente de la República haciendo un exhorto al Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos presentando un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que aquellas personas que tuvieron algún inconveniente o aquellas que no lo hicieron durante todos estos años tengan un tiempo más para poder sacar su cédula. Es que es evidente, yo creo que se va llegando ya a un consenso de la necesidad y la responsabilidad del Congreso de la República de dejar sin efecto. Es evidente que el no contar con un documento significa que la persona como que no existe, no puede hacer ningún trámite, no puede realizar ni hacer uso de sus derechos, ni el camino de ver a ser una inconstitucionalidad de ese artículo y por lo tanto quedaría después en manos del Congreso. Hay que modificar la ley y eso lo único que lo puede hacer es el Congreso de la República. Así que le hago un llamado a todas las bancadas, comenzando con la bancada oficial y llegando a todas las bancadas para que no dejen a los guatemaltecos realmente sin ninguna identificación. Nosotros creemos que es de urgencia que se dé esa reunión del Pleno del Congreso de la República que debe atender la identidad. Gracias.